Edisa trasladó el show The All Star Team hacia el cantón de Pérez Celedón, donde se vivieron tres presentaciones llenas de música, baile, concursos, premios y por supuesto baloncesto. Es importante saber que este show tiene bastantes años y no sé, tal vez 20, 30 años, no sé la verdad, pero han sido generaciones de jugadores que han ido cambiando y digamos esta es la generación más nueva que somos jugadores muy jóvenes y digamos el más viejo el Roel, que es el que nos llama a nosotros y entonces podemos compartir aquí con los estudiantes. Bueno, no, es un placer venir a estos lugares, el hecho de que nos acojan así es porque estamos largos, entonces no tenemos la oportunidad de venir muchas veces, pero no, muy bonito y un saludo a la gente que nos acoge muy bonito acá. No, todo se dio gracias a Rolfo Fonseca, mejor conocido como Fito, verdad, que él fue de la iniciativa de crear el All Star Team y gracias a él y a Dios, verdad, porque nos da la bendición de practicar el baloncesto y hemos podido llevar el show a varios colegios. No, es más que todo ordenarse, verdad, con lo del tiempo, lo de los entrenos, como usted lo dice, somos parte de la selección, del All Star y de los diferentes equipos que pertenecemos, pero todo es ordenarse con el tiempo y sí se puede, verdad. Esto ha sido, para mí, uno de los mejores colegios. La gente se mete lleno con nosotros, grita, vacila y eso es lo que nos motiva para seguir haciendo las veces que tengamos que hacerlo, verdad. Es algo muy importante para ellos, ya que les fomentamos el deporte en cada colegio. Los campeonatos de la selección se hacen cuando no estamos en campeonatos de Costa Rica, entonces como que dejamos de entrenar con los equipos de nosotros y nos ponemos de lleno con la selección. El espectáculo se brindó en el Colegio La Asunción, donde todos los estudiantes y profesores de manera muy animada recibieron al All Star Team y se vivió una presentación realmente espectacular. Yo he jugado en ligas menores, pero ya es otra categoría, verdad, es demasiado divertido jugar contra ellos, ver cómo hacen esos hundimientos, tiran de tres, tienen un pique increíble. Demasiado bonito, la verdad, es una experiencia muy bonita. Le recomendaría que en otras instituciones hicieran esa misma actividad, porque todos disfrutamos de esto, toda la institución. Yo pienso que en Costa Rica es casi todo fútbol y yo invito a que jóvenes practiquen el baloncesto, que es un deporte muy bonito. Sí, claro, hoy fue nada más para disfrutar, para hacer el show, pero de hecho no aprendí mucho de ellos también. Sí, claro, la idea es llegar algún día a ser como ellos, disfrutar bastante, aprender y demostrar que nosotros también jugamos bastante baloncesto. Bueno, es muy importante para nosotros que nos inspiran a ser como ellos, unos grandes jugadores y llegar a jugar a la selección nacional de Costa Rica. Todo surgió con un compañero mío, él fue el que hizo todo, planeó todo y habló con la administración del colegio y ellos aceptaron. Entonces, diría, se logró esta actividad gracias a ellos. Posteriormente estuvieron en el Polideportivo, donde compartieron con los niños y niñas de la escuela BMS. Aquí se dio una pequeña clínica, donde todos los estudiantes apreciaron más el baloncesto. Hubo partidos, concursos de tiros y premios. Y la gira culminó en el Colegio del Valle, donde también hubo otra presentación.